Con la finalidad de apoyar la economía familiar, el promedio de 560 trabajadores del sindicato de hoteleros recibieron mochilas con sus respectivos útiles escolares, anunció Ediel Jiménez Hosté, secretario general de esa agrupación sindical. Cada año hemos trabajado para conseguir algún apoyo para los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, pues este año no es la excepción, por cuestiones ajenas a nosotros nos llegó un poco tarde la mercancía, los útiles escolares, normalmente siempre hacemos entrega antes del inicio de las clases, pero pues bueno, en esta ocasión, como te comenté, por cuestiones ajenas a nosotros, cuestión de nuestro proveedor, pues se nos atrasó un poquito, pero ya el día de hoy estaremos haciendo entrega de ello a los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, 560 trabajadores que hoy actualmente conforman la plantilla, estarán recibiendo un paquete de útiles escolares. Entonces, esto con la finalidad de apoyarlos económicamente en su gasto. Sabemos que el inicio de las clases es complicado, es muy gastado, es muy caro hoy en día los útiles, pero pues bueno, lo poco o lo mucho que podamos aportar para el beneficio de ellos, pues con mucho gusto. El líder sindical agregó que las mochilas equipadas están destinadas una por trabajador, sin embargo, ante la necesidad del empleado, se podría otorgar una más. Probablemente, bueno, entendemos también la cuestión, pero pues bueno, buscamos ser que le toque a todos y entregamos un paquete por trabajador, entonces a lo mejor si más adelante igual, que también normalmente así sucede, que nos sobran algunos bultos, pues también apoyamos a los más necesitados, digamos de esa manera, ¿no? Son mochilas completas con cuadernos, lápices, colores, juego geométrico, sacapuntas y las cosas útiles que requieren los niños estudiantes. Son bultos, traen libretas cosidas, muy apegadas como las que solicitan hoy en día por la SEP de colores. Traen un juego geométrico, traen colores, traen bolígrafos, traen lápices, traen sacapuntas, traen borradores, traen pegamento, entonces es completito el paquete, ¿no?